hubo un comité tutorial que se encargó de hacer comentarios, de hacer observaciones a su trabajo la siguiente experiencia fue el contacto que puedan haber tenido ya con su asesor de tesis espero que ya lo haya habido, si dicen? no, vamos a tener que hablar seriamente con su asesor de tesis no, 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 también, bueno, y el tercero, el encuentro de investigación educativa este tipo de actividades, ahorita decía, hay tres cosas que hacer, hay que leer, hay que escribir y hay que hablar no tanto, pero hay que hacerlo, es parte fundamental de su proceso formativo y ustedes participen en este tipo de eventos tuvo el valor adicional de que contaba 10 horas, o sea, 5 horas desde el seminario se acreditaron con esa participación ¿por qué? porque la única manera en que uno pone en entredicho las concepciones que ha construido a lo largo del tiempo es confrontando a los demás a veces, bueno, la manera más cercana de hacerlo es con el asesor de tesis tiene que haber un diálogo permanente ahí, un acercamiento pero luego hay que abrirlo a otro escenario y hay que arriesgarse tenemos que arriesgarnos a equivocarnos a poner en entredicho las concepciones que tenemos revisarnos continuamente y estar cambiando ser capaces de estarnos reinventando estar transformando nuestra forma de pensar y también nuestras prácticas hacia fin de cuentas es el objetivo de esto no se trata solamente de dejar esto a nivel de la reflexión se tiene que transformar en acción si yo cambio mi forma de pensar eso tiene que reflejarse en buena medida en forma de actuar en forma de proceder, de comportarme en la forma de mirar al mundo de mirar a los demás y si realmente estamos aprendiendo tenemos que construir una visión comprensiva del mundo no centrada en nosotros sino a partir del diálogo con los demás este es un espacio para eso la prevención es esa que seamos capaces de descentrarnos de entrar en un proceso dialógico y ser capaces de aprender con los demás y para los demás entonces esta conversación preliminar diría yo tiene que ver con esta idea de que entrecemos nuestras inquietudes con respecto a esas tres experiencias que ya hemos vivido tenemos ya un documento un borrador de lo que seguía nuestro antepredito de investigación tenemos el reto de construir este proyecto en este semestre a partir de ese borrador tenemos que entablar diálogos a diferentes niveles con diferentes personas porque la idea es que nos convirtamos en especialistas o sea, un doctor es un especialista en el tema que está manejando tiene que visualizarse de esa manera si yo voy a hablar ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es la virtualidad? ¿cuál es la virtualidad? ¿cuál es la virtualidad? ok ¿cuál es la virtualidad? que bueno, hay que entrar fuerte para esto de la duración virtual todas las implicaciones que tiene desde diferentes perspectivas o sea, ¿qué dicen los especialistas sobre la educación a través de medios y la educación virtual? ahorita está de moda pero evidentemente tiene implicaciones de carácter social de carácter psicológico tiene implicaciones filosóficas antropológicas ¿ya está? ¿no? ¿estrés? ¿estrés? sí, de todo es lo cierto es que cada uno de esos temas tenemos que aprender a mirarlo no desde una sola perspectiva tenemos que quebrar esa visión unidireccional que hemos construido con respecto a un tema y mirarlo de manera amplia eso es lo que hace a un especialista eso es lo que hace la diferencia entre un técnico relacionado con alguna materia o algún tema y un especialista un científico un especialista es capaz de mirar ese mismo objeto de estudio que mira a un técnico de manera bidimensional mirarlo de manera multidimensional desde diferentes visiones desde diferentes perspectivas ¿qué dicen los sociólogos por ejemplo con respecto a la educación virtual? no, no, no es una pregunta todavía no, pero dentro de un año y medio sí tiene que decir qué dice la sociología dentro de un año ya tiene que haber consultado la literatura de frontera que hay al respecto y sí tendría que platicarme qué dice la sociología al respecto qué dicen los sociólogos qué línea de la sociología y de la psicología están tratando esto qué hay de la pedagogía con respecto a la educación virtual o sea de qué manera se están instrumentando estrategias para trabajar de esta manera que ya no es frente a frente ya está la gente de ya, ya la escuché de Jiménez por aquí a ver si los podemos escuchar ¿chicas? ¿bueno? ¿sí? ¿no pueden escucharme? no, no, no veo ustedes no, quiero que me escuchen no les hace que no me vean pero quiero ver la pantalla de lo que está diciendo no tengo no, 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 no específicamente pero ya le voy a decir como dijo Juan Carlos Tedesco le dijeron a Juan Carlos Tedesco le dijo un técnico ¿usted usted va a decir algo o trae powerpoint? ¿qué le dijo a la edad? porque yo no voy a cuestionar lo que va a mencionar por eso no trae no hay un powerpoint así que no tiene que ver mucho pero quizá le podamos poner una panorámica de los compañeros y compañeras del grupo que están aquí esta tarde ándele muy bien pero me estoy escuchando bien ¿verdad? sí lo escucho bien ¿está usted? ¿no escuchas bien? pero no están juntas ¿no están juntas? ¿usted es Guadalupe? sí yo soy Guadalupe muy bien ¿no escucho a nadie más? debe de estar ahí porque ahí se ve conectada que ya estaba desde hace mucho rato ya insistente bueno que nos hagan una sellita por ahí lo que tengo es que está usted Blanca y Lupita muy bien de acuerdo bueno vamos a empezar entonces con esto les estaba comentando aquí a las compañeras a los compañeros del grupo que vamos a dividir esta sesión en tres partes la primera inquietudes con respecto a los proyectos de investigación los avances que tienen en el anteproyecto de investigación luego vamos a hacer un análisis de las actividades preliminares que teníamos de tarea les dije una tarea que ya estuve revisando por ahí y no me hicieron mucho caso les dije no vayan a leer nada aviéntense aviéntense lo hacía a capela pero no no me hicieron caso no se dieron a la tentación si es cierto es que lo empezaba a leer y cuando empezaba le decía esto me suena esto ya lo he escuchado en algún lado o lo he leído por ahí pues consultaba y efectivamente por ahí estaba en internet otras personas si descaradamente me dijeron no pude resistir la tentación y tuve que consultar y además me pusieron ahí las puentes donde hicieron la consulta entonces vamos a ver eso de las actividades preliminares que teníamos ahí y luego vamos a ver cómo les fue con don los encuentro con los con los textos de Hernández Sampién ¿cómo se llama? yo no me acuerdo cómo se llama Hernández Sampieri ¿cómo se llama? tiene un nombre que lo bautizaron se ve buena puede que lo bautizaron Roberto Hernández Roberto Hernández Sampieri y compañía porque regularmente dicen este texto es de Sampieri pero no son varios autores él es el coordinador general pero son varios los autores que vienen ahí pues está Paulina Redonza Torres dentro de las presentaciones del PowerPoint bueno entonces vamos a ver esos tres elementos y vamos a empezar con una ronda sobre cómo les ha ido con sus anteproyectos de investigación ¿les parece bien? ¿quién quiere empezar? ¿cómo les fue en la entrevista que se hizo? ¿qué han conversado por su asesor de tesis y cómo les fue en el encuentro de investigación? Renta bueno a mí me preguntaron que también de hecho la doctora me dijo que el tema estaba bien porque de hecho mi tema era la virtualidad en las materias básicas de la UAS y ella me dijo que vamos con la virtualidad pero en lugar de que salta tanto la virtualidad vamos al desarrollo de las contas y yo creo que ese tema no es porque creo que la doctora y si de hecho ya estoy haciendo lo que híjole pues juntando la bibliografía haciendo lo que es el cuadro precisamente de los autores lo que nos dijo el doctor eso y si la verdad como que de repente estoy investigando y de repente como que me pierdo porque quiero volver al tema que ya había manejado un experto eléctrico pero bueno el chiste es que se giró hacia las competencias prácticamente entonces así como que bueno vamos a las competencias pero como que hay momentos en los que no se discernir y de hecho se lo comenté a la doctora así como que no se discernir la virtualidad y como encajar dentro de la pero pues bueno estamos empezando estoy buscando apenas la bibliografía y ya me de hecho ya he tenido dos problemas con la doctora me ha dicho no me va gale por acá vamos a ir por acá busquen este autor busquen el contacto para eso que sí ha sido muy comprensiva conmigo porque sí con cambio pero bueno ahí la llevo pero no no abandona lo de la virtualidad no eso sigue siendo el tema lo que pasa es que lo va a meter al enfoque por competencia o sea la educación virtual desde el punto de vista del enfoque por competencia ok es un tema todavía todavía no es un problema de investigación no ya sé pues de hecho todavía estamos aquí como que bueno yo no estoy como que adaptando a este nuevo enfoque y en cuanto al encuentro de investigación pues a mí se me hizo muy interesante la verdad me gustó mucho no se ha ido de nadie yo tenía mucho miedo porque yo decía esto bueno ok voy a practicar mi proyecto y híjole pues yo creo que va a ser bueno yo lo veía así como que no sé no voy a comer y nada que cuando voy y veo a los demás compañeros porque el momento acabas hablando que ya estaba que las otras entonces alcancé a ver muchos trabajos de muchos compañeros de las instituciones es muy interesante y ya fue también de eso se trata ¿no? prácticamente de compartir precisamente esas experiencias esos proyectos lo que se está haciendo cómo se está haciendo y el enfoque que me entiendo o sea incluso también lo que más me agradaba era la riqueza de compartir sugerencias es que me gustaría que pudieras hacer lo mejor no sé de otra manera o a lo mejor te paso no sé una bibliografía que te pueda pedir etcétera etcétera fue lo más rico que se me hizo el momento no sé muy bien ok hay que anotar tenemos temas todavía hay que convertirlo hay que problematizar ahorita veamos algo sobre problematización ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más quiere participar? si quiere yo adelante ¿quién es yo? Guadalupe Guadalupe muy bien bueno yo sigo cuando hice la presentación del tema para la investigación sobre la autorización me dijeron que había que acotarlo porque estaba hablando como de dos grupos distintos que eran los estudiantes y los docentes la maestra médica me dijo que acotara que tratara de ver porque si no me iba a perder en este tiempo que acotara que me hiciera por una por otra y que verificara los modos de acotación ¿cuál es su tema valor? la participación de las mujeres en las ingenieras me pasa que de repente me pierdo eso es cierto pero también a través de lo que estaba leyendo y más por la tarea que nos encargó de los métodos para el capítulo 1 este de San Pieri de Roberto San Pieri ya me voy como medio encontrando porque dijo bueno es que buscas y reorganizas sus ideas en esta búsqueda de la percepción a veces de la participación ¿no? está lo de la etnografía que el doctor del maestro Federico me comentó que buscara en esta parte de la etnografía de dónde vienen estas mujeres donde estoy contextualizando y hice algunas de las modificaciones para presentarlas ya en el encuentro hice la acotación a estudiantes hice los cambios de una a narrativa una metodología narrativa y etnográfica aunque ya con el encuentro a lo mejor me voy a representaciones sociales pero bueno no tengo prisa no hay que correr mi pobre las paso y caminarlo entonces ahí vamos vamos en la búsqueda y hemos encontrado cosas que se han hecho en Argentina en España que van encaminadas porque las mujeres no estudian este tipo de carreras tiene que verse desde perspectiva de género si desde la perspectiva con ese género ok perfecto muchas gracias Eduardo y más Laura Laura y luego de misa bueno mi tema es evaluación de políticas de salud alimentaria en las escuelas de educación básica políticas de salud de salud alimentaria en las escuelas de educación básica él sigue siendo un tema también todavía los hermanos se han limitado directamente dentro de mi presentación en el protodéutico la doctorana me decía que obviamente hay que delimitar que es parte de educación básica en las escuelas en las escuelas y el doctor Federico Mánzara me decía que que me fuera más allá o sea que la parte educativa de salud alimentaria pero desde que viene a la casa o sea porque traemos esas percepciones de comer ciertas cosas como una cosa más antropológica porque aquí en Chihuahua comemos ciertas cosas porque se llega a la obesidad que nos ocupáramos de decir como que los adolescentes o algo me ha hecho tarde que se venía en las escuelas y todo eso que nos fuera más allá más allá la perspectiva de la familia y la educación que traían las personas realmente para poder cambiar hábitos porque existían las políticas de no extender ciertas comidas en las escuelas se preparaban los docentes había muchas cosas pero también tengo una perspectiva todavía muy amplia no he delimitado en el encuentro siento que nos fue muy bien nos tocó en la mañana o sea muy temprano a mí me hubiera gustado siento que presentamos no sé si la maestra se habla la misma porque nos estamos contando ante puros estudiantes más estudiantes entonces como que es más pena para preguntar o muchos para que no le pregunten a ellos o no preguntan entonces como que vi más movido en ese punto a partir de las 10 de los días o sea como que más empezaron a llegar más maestros más doctores tal vez pero pues seguridad por lo que uno sabe en ese momento y sobre todo aprender más de cuando yo vengo del área de la salud pues aprender otras cosas de los niños ¿por qué le interesaba este tema? bueno mi área de trabajo estoy en el centro de educación y salud pensiones civiles del estado entonces yo trabajo con personas que tienen diabetes y con niños con óxido o desde mi carrera formativa que son que sea en nutrición trabajo con niños con óxido entonces entonces si valdría la pena que fijar el punto de atención en la familia ¿quién está trabajando con usted? Edwin Torres muy bien ¿Denisa? bueno pues mi tema es desarrollo profesional docente de la facultad de odontología de la UAS bueno ya había ido a otros encuentros cuando estuve aquí en la maestría no era mi primer encuentro entonces pues más o menos sabía de qué se trataba iba con el bandero entonces bueno afortunadamente como que logré captar la atención porque si se acuerdan de las imágenes que era como era un salón de clases y como es nuestro salón que nuestro salón pues es comunidad dental entonces pues eso como que captó mucho la atención de los presentes y me preguntaba mucho acerca de que como le hacíamos con tantos alumnos o sea como que en realidad mi problema les parecía a ellos un problema también entonces como que dije ah bueno este lo que yo veo como problema también otras personas lo perciben como problema entonces ya este pues hicieron muchas preguntas acerca de de como le hacíamos este cuantos maestros éramos para para determinado número de alumnos o sea cosas de esas inclusive una una jovencita que era estudiante yo me imaginaba que era estudiante decía oye entonces a todos van a aceptar entonces me puedo me puedo meter a su escuela y yo le digo oye a ver no es mi escuela profesor y este y si usted puede hacer su examen verdad en diciembre y este y pues si se le da oportunidad a todas las personas que entro entonces como que yo me sentí cómoda con el con el tema porque en realidad no estaba todavía al 100% según y la doctora Claudia Gaitán pues me hizo algunas observaciones al igual que una de mis maestros de la cuando yo fui aquí en la maestría que decía yo cometí el error de decir quién vigila en lugar de quién asesora este bajo qué instancia están esos maestros o quién cuida y esa y que cuidara por favor mi vocabular porque se se podría malinterpretar este hacia dónde iba dirigido estas fueron las dos observaciones que me hicieron y los demás pues todos estaban muy intrigados como le hacíamos con el paciente el alumno y este y tantas tanto tanto alumnado que hay ok aquí sí a ver Luis si puede echarle un ojo aquí porque tengo la sensación de que me parece que Guadalupe ya está afuera yo sigo ah sí aquí está entonces Blanca no le escucho no yo aquí estoy y en Blanca sí estoy doctor ¿me escuchan? decía Lupita está una tacha ahí con el micrófono ah es que le dije que cerraron el micrófono para que no escucharan un clic le dio un clic ahí en el micrófono al lado derecho sí para que se cierren que se pongan a ver usted me dijo que cerraba el micrófono sí sí porque se oye ruido muy bien usted también maestra Blanca por favor sí sí lo tengo cerrado ya estamos escuchando ¿se me escucha? sí ajá bueno a propósito de los comentarios que dicen les llamaba la atención como le hacíamos sí tenemos que diferenciar entre lo que es un problema de conocimiento y un problema de intervención o un problema de carácter traxiológico sí por ejemplo si yo observo que en mi escuela los estudiantes están llegando tarde o tienen problemas de comportamiento ahí puedo enfocarlo desde dos puntos de vista si lo enfoco desde el punto de vista o sea si veo eso como un problema de intervención o sea qué voy a hacer o sea si yo me pregunto qué voy a hacer con estos muchachos para que mejoren su comportamiento para que lleguen a tiempo para que tengan tales o cuales hábitos ese no es un problema de investigación ese es un problema de carácter traxiológico ese es un problema de intervención ese no es un problema de conocimiento es decir no tengo que hacer una investigación para resolver ese problema lo que tengo que hacer es observar el comportamiento de los jóvenes platicar con ellos e implementar una estrategia o un conjunto de estrategias que nos permita resolver el problema lo mismo sucede si están faltando o si hay problemas de violencia extrema o si hay problemas de desnutrición qué sé yo no necesito hacer una investigación para poder resolver esos problemas necesito implementar estrategias ahora si a mí me interesan los porqués de esos problemas o sea no es necesariamente atender el problema sino decir para atender este problema tiene un conjunto de elementos que permanecen invisibles que no soy capaz de desentrañar a pesar de que ha habido estrategias enfocadas a atender las necesidades de estos jóvenes y problemas no se resuelven ahora si la pregunta es por qué descubro que hay un conjunto de elementos que permanecen invisibles al sentido común a la mirada inmediata a mí me interesa conocer los por qué o los cómo de cómo se presentan esos problemas si hay un problema de violencia bueno me empiezo a preguntarme cosas relacionadas con la violencia con el origen de la violencia con el origen del problema que yo estoy viendo porque no es lo mismo la apariencia de los problemas que la esencia de los mismos yendo la profundidad un investigador se va a la esencia de los problemas o sea tiene que tener una mirada que trasciende lo inmediato y la necesidad de actuar inmediato o sea tiene que ser algo trascendente y tiene que ver con el conocer acerca de la naturaleza de ese fenómeno que se me está presentando por lo tanto las preguntas son muy diferentes una de las preguntas es qué voy a hacer con estos muchachos esa es una pregunta de intervención qué voy a hacer con estos jóvenes cómo los voy a atender de qué manera voy a darle respuesta a sus necesidades y otra pregunta muy diferente es cuál es el origen o la naturaleza de los problemas que se me están presentando aquí en una tesis doctoral en una tesis doctoral tengo que atenerme naturalmente al campo del conocimiento claro que hay bueno esto sería visto en blanco y negro la investigación acción por ejemplo lo que pretende es aprender para transformar ese es el caso donde se unen estos dos elementos que estoy señalando el campo del conocimiento y el campo fraccionario investigación acción pretende conocer para transformar pero como es un espiral ascendente al transformar o sea al actuar al poner en práctica cierta estrategia estoy aprendiendo y al aprender estoy transformando entonces es un es un es un una espiral ascendente entonces hay tres vías aquí que ustedes tienen que atender una donde estoy ubicado estoy ubicado en el campo de la praxeología por sí misma no sirve de mucho la intervención no sirve de mucho como este proyecto de tesis porque a fin de cuentas es algo que yo pongo en práctica todos los días por ejemplo ahorita se nos presentó el problema aquí técnico pero aquí está Luis entonces yo lo resuelvo no necesito una investigación para eso me atengo a la persona que sabe de esto y que me puede apoyar este tipo de decisión nos tomamos todos los días están dentro del campo de la praxeología la otra es el campo del conocimiento si yo quiero conocer acerca de algo para eso tengo que investigar entonces esa sí es una opción para una tesis doctoral aportar al campo del conocimiento la otra opción para tesis doctoral es el campo de la investigación acción donde yo voy a actuar efectivamente voy a implementar un conjunto de estrategias pero van a tener la finalidad no solamente de conocer sino de transformar ciertas parcelas de la realidad que yo he ubicado como problemáticas y yéndose a un caso más profundo está la opción de la investigación acción participante que tiene un trasfondo social más amplio en la investigación acción yo regularmente ubico un problema intento implemento una estrategia de acción a partir y luego evalúo esa estrategia y obtengo un conocimiento a partir de eso y reinicio el proceso a partir de ese conocimiento me permite implementar nuevas estrategias que van profundizando en la atención del problema e identificando otros problemas que se van presentando en el camino y en esa es tirar voy conociendo la investigación acción participante tiene la virtud de que a este proceso que estoy describiendo se le agrega la inclusión de colectivos completos y todo el proceso se planea colectivamente es decir no es el investigador quien toma la decisión acerca de los objetivos o propósitos de la investigación no es el investigador quien dirige la investigación quien toma las decisiones de carácter metodológico sino el colectivo por supuesto que es un tipo de que es un tipo